Yo creo que ya no hay argumentos ni elementos, como dice Mauricio, salvo la nacionalidad, para mantener a Pablo Repeto. Hay ultimátum para Pablo Repeto y el ultimátum es el siguiente. Si no gana contra Tigres, si no gana, ojo, olvídense de empatitos y de derrotas. Si Pablo Repeto no gana contra Tigres, se va de la institución, se va de Club Santos Laguna. Ya no hay manera, ya no hay forma de defender a Pablo Repeto. Ni la nacionalidad entraría en el partido contra Tigres. Bravísimo, porque el partido que se viene, y me parece justo, me parece justo que el ultimátum venga con el partido de Tigres. El ultimátum yo lo pondría contra Atlas. No, no, Juan, es que le pudimos haber ganado al Atlas. ¿En qué porcentaje va a ganar Tigres aquí? Contra Tigres es bien complicado ganarle a Tigres. Por eso mismo. Sería justo que sea contra Tigres. Imagínate que le hubieran puesto ultimátum contra Puebla. No, pues qué chiste, es el Puebla. Pero con un equipo como los Tigres, el ultimátum, me parece valiosísimo. Aquí la cuestión me parece que ya se ganó un ultimátum continuo. Porque nada te sirve. A ver, sí, van a salir todos a tirarse de cabeza para salvar al entrenador y esto, y van a subir el equipo otra vez. Un video ahí de Repeto hablando en el vestidor, como lo subieron cuando ganó contra Puebla, que se veía bastante ridículo, porque a los 20 minutos les estaba metiendo Puebla a un baile. ¿Les van a ganar probablemente? O sea, bueno, existe la posibilidad de que ganen, y luego el siguiente domingo pierden contra Pumas. Pues no, o sea, nada te sirve un ultimátum nomás para apretar las tuerquitas esa semana. Por eso yo creo que ya se ganó un ultimátum continuo. Yo estaba viendo ahorita unos datos de una de las páginas, con marca me parece, 2.800 minutos ha jugado Santos con Repeto al Frente. De los 2.800, nada más en 350 minutos ha estado arriba del marcador. 350 minutos de 2.800. Sí, estás hablando de 3, 4 partidos nada más. Por los minutos que es. Así es. Pero el juego contra Tigres es bastante perdible. Sí. Qué bueno. No hay ninguna novedad ahí. No, no, qué bueno, Juan. Porque entonces significa que lo más seguro es que Pablo Repeto ya no dirija el siguiente domingo. Para el domingo o para el lunes próximo ya no tengamos a Pablo Repeto. Yo creo que es la directiva aceptar que la regó. Porque desde octubre, desde noviembre, que quedó eliminado contra el lunes, dijimos, no hay argumentos futbolísticos para mantener a Repeto al frente de Santos Laguna. No, se quedaron, le trajeron tal, tal, tal. ¿Y qué va a pasar? Que a la sexta fecha lo van a correr. Y nos va a dejar aquí a su Fagundes y estuvo a nada dejarnos aquí a su Emerson y empiezan a dejar cosas así cuando ellos abandonan el barco de la jornada 6-7. Gracias.